Celebramos hoy la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. El Evangelio de hoy nos muestra a Felipe que no entiende las palabras de Jesús. En muchos momentos, el Evangelio nos habla de las torpezas y de las debilidades, e incluso de los pecados de los apóstoles. Ello nos muestra la humanidad de la Iglesia. Ello nos muestra a esa Iglesia formada por personas como tú y como yo, débiles, torpes y pecadores. Pero llenas de fe, con la confianza puesta en el Maestro a través de nuestra oración. En esa petición constante al Padre para que alumbre nuestros caminos con la unción del Espíritu.